Daniela, tú ya has terminado tu tratamiento, así que tienes que ser toda una experta en la ortodoncia invisible de Impress. ¿Qué te recomendarías a esos futuros pacientes? A los futuros pacientes de Impress os recomendaría que no comáis nada, ni siquiera para probar a ver qué pasa, porque se os pueden romper o estropear los alineadores y vuestro tratamiento durará más. Para comer es súper fácil, te quitas los alineadores, los guardas en el estuche para que no se te pierdan. Cuando termines de comer, te lavas los dientes, lavas nuevos alineadores para que no se acumule suciedad, te los vuelves a poner y listo. Guardar los alineadores es súper sencillo, con un cepillo, un jabón neutro y agua fría, eliminas los restos de suciedad. Además, también tengo un truco que os puede servir bastante bien y es que en la farmacia venden unas pastillas efervescentes. Ponéis las pastillas en un vaso con agua, metéis los alineadores y eliminad cualquier tipo de bacteria. ¡Molinda Riela, vaya crucazos!